hola qué tal mi nombre es david zamora y en este vídeo voy a enseñar a hacer un menú responsive con tan sólo html y css es decir sin ningún tipo de script o sea de javascript ni jQuery esto lo haremos gracias a un pequeño truco en html y css y luego lo haremos gracias a las media queries que son un sistema que ya lleva predefinido css que sirve para adaptar nuestro diseño a las diferentes pantallas este es el segundo vídeo de la serie de cómo hacer un menú en html y css te recomiendo que antes de ver este vídeo veas el anterior que te lo dejaré por aquí y así ves cómo se hace o como hecho el menú de navegación que vamos a ver a continuación y nada vamos al lío os voy a enseñar primero el menú que lo tenemos por aquí vamos a abrir la consola como podéis ver aquí pues tenemos en la parte superior izquierda tenemos el logo parte superior derecha tenemos el menú de navegación con cuatro ítems el último con un efecto de botón y ahora cuando lo vamos haciendo pequeño a partir de 768 píxeles si os fijáis aquí se muestra ya el menú de navegación móvil de acuerdo es decir se muestra ya el icono con el menú hamburguesa que tenemos aquí si le damos clic ya aparece nuestro menú adaptado a cualquier dispositivo móvil a cualquier dispositivo que sea pues con una con una pantalla más pequeña de acuerdo si le volvemos a dar clic se vuelve a cerrar y así pues todas las veces que queramos de acuerdo esto lo podemos hacer más pequeño y se seguiría viendo bien de acuerdo podéis hacer la prueba si quieres saber cómo he hecho esto vamos a verlo a continuación en el editor de código muy bien ya estamos aquí delante de nuestro editor de código como siempre yo voy a utilizar visual studio code y vamos a dar un breve repaso sobre lo que tenemos ahora mismo tenemos una carpeta con dos imágenes el logo y el menú hamburguesa de acuerdo las dos son svg a mí me gusta trabajar con imágenes en formato vectorial pero puede ser el que vosotros queráis png jpg o lo que sea aquí tenemos el index html que es donde tenemos la estructura html del menú y aquí vamos a poner un par de líneas de html concretamente un par de cosas que ahora veréis y aquí en la hoja de estilos css es donde vamos a maquetar donde vamos a dar estilos para que quede bien y lo más importante vamos a hacer las media queries aquí para que se pueda adaptar y se pueda ver bien en las diferentes pantallas de acuerdo vamos a empezar ahora mismo con el index html vamos a agregar la parte de html que falta esto realmente es bastante sencillo aquí vamos a poner un input de tipo checkbox y lo vamos a poner un id que es con la que vamos a trabajar luego por ejemplo check luego vamos a poner un label de él vamos a poner también check en el for y una clase que se llamará checkbutton vale perfecto y dentro del label vamos a poner un icono con la imagen del menú entonces la parte de html y ya estaría con simplemente estas dos cosas bueno el input del label y la imagen estas tres cosas y ya estaría y ahora tendríamos que pasar a la hoja css y empezaría con todo el tema de la maquetación en css vamos a vamos aquí a nuestra hoja de estilos y vamos a empezar a maquetar el menú antes de nada vamos a partir la pantalla en dos y así se verá mejor la partimos en dos esto así y esto así hay perfecto perfecto de acuerdo bueno ahora queda así horrible porque hay que maquetar lo entonces vamos a empezar primero con la imagen del menú hamburguesa vale antes de nada he visto que me he dejado una clase aquí que se llama menú icon que es con la que vamos a trabajar vale ahora ya podemos empezar con el css vamos a empezar con la clase menú icon y vamos a acceder a la imagen del menú le vamos a dar un width de 30 píxeles y un height de 30 píxeles vale ahora se ve mejor ya se ve algo vamos a darle también un borde radius de 2 píxeles y aquí ya estaría ahora vamos a trabajar con el menú icon y el check vamos a decirle que tengan un display known para que no se vean vale entonces la parte normal de css y ya estaría de acuerdo ahora tendríamos que empezar a trabajar con las media queries como lo hacemos esto pues hay varias maneras de hacerlo yo recomiendo hacerlo de la siguiente manera ponemos media y en este caso vamos a trabajar con el max width vamos a trabajar con un max width de 768 píxeles aquí también podríamos trabajar con min width que es como se suele trabajar bueno en diseños mobile first que se llama entonces vamos a empezar aquí y aquí ponemos la clase que nosotros queramos modificar cuando las medidas de la pantalla sean menores a 700 en este caso 768 píxeles de acuerdo vamos a empezar con el check button y le vamos a dar un display block venga no se ve nada de momento vamos otra vez con el menú icon y le vamos a dar un display block un position fix un top de 20 un top de 20 y write también de 20 20 píxeles vale perfecto muy bien ahora vamos a trabajar con la clase nav menú ul y le vamos a poner un display block vale perfecto ahora ya se muestran el modo bloque que es como se van a mostrar le vamos a dar un position fix le vamos a poner que tenga un top de 70 píxeles para que esté separado y un left de menos 100% vale aquí está el truquillo espera que me he dejado esto aquí está el truquillo bueno de hecho aquí empieza el truco para que el menú desaparezca y luego cuando vamos a hacer una cosa al final para que cada vez que le demos click en el icono se muestre el menú de acuerdo aquí empieza ya el truco con el left menos 100% que lo que hace es desplazarlo fuera de la pantalla vamos a ponerle un background de 222 un width de 100% y un height de 100 view height points de acuerdo con esto le estamos diciendo que cuando se muestre el menú de navegación ocupe todo el ancho y todo el largo de la pantalla y aquí le daremos un write de 0 para que se alinee a la derecha vamos a seguir con el nav menú en este caso vamos a acceder a los elementos de la lista le vamos a dar un padding de 2 rems aquí de momento no vemos nada porque está desplazado bueno de hecho podríamos marcar esto y así vemos como está quedando luego lo volvemos a desmarcar que más le daremos un display flex que creo que ya tiene pero bueno por si acaso luego le daremos un justify content center y le daremos un margin de 0 perfecto vale bueno pues ya se empieza ya empieza a tomar forma así se va a ver mientras esté en el formato móvil y ahora pues vamos a acceder al último al último ítem de la lista para esto lo que haremos será un last child de acuerdo para acceder a este ítem de aquí y le vamos a decir que tenga un background known es decir para quitar el background y que tenga un padding de un rem no sé si os acordáis pero lo cambiamos y ya se vería como los otros ítems y ahora es cuando viene la parte final es cuando viene el truco final de acuerdo que es lo que digamos lo que hace funcionar al menú lo que haremos será acceder a la id check que si os si os acordáis la id check estaba aquí vale en el input checkbox bueno en el checkbox vale tanto en el label como en el input vale y haremos que cada vez que este check es decir cada vez que este activo o sea cada vez que le des clic le pasaremos este símbolo de aquí que nunca me acuerdo como se llama y lo que hace es seleccionar todos los elementos que hay dentro de acuerdo dentro de el contenedor padre mal entre comillas entonces esto afectará a todo lo que haya en el ul de acuerdo o sea todo lo que haya en los elementos de menú y con esto le vamos a dar un left hacia la izquierda de acuerdo y ahora si le damos pues evidentemente no funciona porque no funciona porque si os acordáis hemos quitado esto vamos a desmarcarlo vamos a guardar y ahora señores y señores ya funciona de acuerdo veis como funciona sin problemas cada vez que le demos clic entonces aquí a mí lo que me gusta hacer es poner un cursor pointer de acuerdo para que se vea que es clicable con esto lo hacemos con un cursor pointer y ya sale ya sale la manita perfecto aunque realmente esto como lo vamos a ver siempre desde móvil no se va a ver pero bueno a mí me gusta pues ponerlo así y ya estaría ya estaría hecho habéis visto que es relativamente fácil si sabes un poco de html y css quizá es un truco pues un poco enrevesado si estás empezando pero una vez le pillas el truco te ahorras toda la parte de javascript o jQuery que aunque un menú en javascript es más completo que haciendo html y css pero este menú tiene sus ventajas de hecho no hace falta que caigues la página con javascript y pues si por algún motivo falla la carga de javascript pues dejaría de funcionar el menú y esto pues puede ser bastante grave en páginas así grandes de acuerdo entonces de esta manera ya tenemos nuestro menú completamente responsive en html y css de acuerdo aquí vamos a ver cómo se vamos a ver cómo se ve vamos a abrir la consola del navegador lo vamos a poner un poco grande y si os fijáis cuando pasa de 768 píxeles ya se muestra el menú le damos click y aquí realmente faltaría la transición esto realmente no esto no es obligatorio pero a mí pues he querido ponerle una pequeña transición así creo que pues queda un poco mejor esto lo haremos con poniendo una transición una transición tipo all y le pondremos que tenga pues 0,25 segundos de esta manera si yo lo hago pequeño y clico aparece el menú por la izquierda es un efecto que pues a mí me gusta más que no si el menú pues se muestra así a lo brusco de arriba a abajo recuerdo y hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado recuerda darle un like o suscribirte y si tienes cualquier duda cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios nos vemos